¡Cantada al Señor porque es tarde! ¡Cantada al Señor porque es bueno! ¡Cantada al Señor! ¡Cantada al Señor! Por las veces cantada la marcha, ven y le doremos un cantito nuevo, Señor al Señor. Mientras la floresta, ven y sin palabras, la persona con paz de una misma aceptación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantada al Señor porque es tarde! ¡Cantada al Señor porque es bueno! ¡Cantada al Señor! ¡Cantada al Señor! Por las veces cantada la marcha, ven y le doremos un cantito nuevo, Señor al Señor. ¡Cantada al Señor! ¡Cantada al Señor! ¡Aleluya! 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 Amén.